Con el Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. En piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, nos acercamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. 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 Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado y acercamos a Ti. Y nos acercamos a Ti. Y nos acercamos a Ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti.